¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a... Bueno, una charlita que vamos a tener con Adrián hoy Y tenemos un problema Adrián y yo somos personas que hablamos una vez cada dos semanas Y nos cuesta muchísimo hablar menos de una hora Entonces, el objetivo hoy es Que sea un vídeo cortito, explicativo Del rumor que habéis visto en el título, ¿vale? De este rumor, con un cierto fundamento Porque si no, no lo traeríamos aquí, o sea Hay posibilidades de que esto suceda No es el típico periódico turco random que lo pone un día, ¿sabes? Nadie sabe dónde ha salido y la gente le hace eco No, esto tiene un fundamento Y puede llegar a pasar Y vamos a hablar con Adri de este tema Porque ya sabéis que Adrián, aunque yo me he vuelto un experto de indicar Viendo las dos últimas carreras de esta temporada Adrián sabe incluso más, ¿no? Es complicado, yo sé que decís, ¿cómo más que tú, Alfonso? Más que yo, incluso, ¿sabes? El bueno de Adrián ¿Qué tal estás, amigo? ¿Qué tal, Alfonso? Pues nada, aquí fantásticamente Deseando ver cómo no cumplimos para nada Ese mínimo de 20 minutos Yo lo voy a intentar, o sea, yo lo voy a intentar que no se vayan los 20 minutos O sea, que es verdad, tenemos un problema Todos los vídeos son larguísimos y el último estuvimos en directo 3 horas Somos un desastre Adrián Pero lo que no es un desastre O al menos no lo es desde que no lo dirige Monisha Calterbone Es Sauber La estructura Sauber, Alfa Romeo A ver, vamos por partes Yo creo que vamos a empezar primero Por la primera parte del rumor Porque es un rumor en cadena Digamos que una cosa provocaría otra Y esa otra provocaría otra Exacto La base A día de hoy Fecha de grabación del vídeo 18 de octubre de 2021 Alfa Romeo Sponsoriza la estructura Sauber en Fórmula 1 Le pone pegatinas Y a cambio, pues Kimi Raikkonen hace anuncios del Alfa Romeo Estelvio ¿Vale? Sería el acuerdo que tienen En este momento El... Sí Tener un acuerdo de cooperación tecnológica Que es parte básicamente De lo que tienen con Ferrari O sea, al final es la presencia de Ferrari A través de una de sus... De las marcas del grupo Fiat Eso es Eso es lo que pasa a día de hoy Ahora mismo Ahora entramos en rumores ¿Vale? Insisto, rumores De fuentes que puedes darles Un poquito de credibilidad Mario Andretti Propietario Bueno, mítico piloto De Fórmula 1 Indicart Todos más o menos conocéis a Mario Andretti Poseedor del equipo Andretti Autosport En Indicart No, en... Ya me estoy colando ¿He dicho Michael? Has dicho Mario Michael es el hijo, ¿verdad? Mario, perdón Mario Andretti Sí, perdón, perdón Mario Andretti Poseedor La misma historia Campeón de... Michael ¿Es Michael el padre? Ah, no es Mario Ah, no, pero espera, espera Espera, que estoy yo confundido A ver, Adrián Empezamos mal Mario Andretti no es Es Michael Andretti Es el propietario del equipo Es Michael, claro Ah Michael cuando se retiró de pilotar en 2003 Compró el equipo en el que estaba Y empezó a ser el dueño de equipo ¿Y por qué estoy yo confundido? ¿Mario quién es el hijo? Mario es el padre Es el campeón del mundo Claro, es que yo pensaba que era el dueño No, 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 no es el dueño Está ahí de... El tío es embajador de IndyCar Hace sus cositas con el mi plaza Pero no posee un equipo nunca Y por eso es bueno traer a Adrián Que es el que maneja el IndyCar ¿Vale? O sea, cuando... Por eso es bueno, ¿vale? Porque yo voy a ti dicho Mario Andretti Bueno, pues Michael Andretti Y la familia Andretti ¿No? La familia Andretti Podemos estar de acuerdo En la propietaria del equipo Bueno, el caso, da igual Michael Andretti, perdón Michael Andretti Ha surgido un rumor De que le interesa Comprar la estructura Sauber Para entrar a la Fórmula 1 Bueno, se habla incluso de 2022 Me parecería muy pronto Pero se habla incluso de 2022 Partamos de esta base, Adrián Solo esto ¿Tú lo ves posible? No solo lo veo posible Sino que hay una posibilidad Bastante alta De que se anuncie este fin de semana En el Gran Premio en los Estados Unidos Se sabe Por diversas fuentes Con muy buena información Y con mucho conocimiento De cómo han avanzado Las operaciones Aparentemente Desde este último Desde que empezó el verano Que la intención De Andretti Autosport A través de las compañías Que están gestionando esto En las cuales incluyen Una aseguradora Que patrocina a uno de sus coches En IndyCar Estaría dispuesta a pagar 350 millones de dólares Por O de euros Creo que era Por el 80% De Islero Investments Que es la compañía subsidiaria De Longbow Finance Que es el fondo de inversión Que en su día Compró Sauber A Peter Sauber En 2016 Al comprar esa compañía Estás desligando el poder De Longbow Finance Y lo pasaría a tener El conglomerado De Andretti Sports Management Que creo que se llama Vale, o sea Hablamos de que la posibilidad Es real De que la inversión Y que tú incluso Te atreves a decir Que lo pueden A ver, sería la semana De anunciarlo O sea, en la semana Es una de las opciones Es la cosa que más Se están rumoreando Es bastante posible No lo de guía 100% seguro Pero es una fecha Que se ha considerado Como óptima Para Si vas a anunciar Si Andretti va a anunciar esto Joder, un gran premio De Estados Unidos Sería lo ideal Vale, todo esto Alfa Romeo Automáticamente fuera Claro, Alfa Romeo Ya no le interesaría Seguir en Fórmula 1 Recordemos Que su acuerdo es más De pegatinas Digamos, por decirlo rápido Que de Asistencia tecnológica Tienen algunos acuerdos Pero como tú decías Más por parte de Ferrari Que por ellos Alfa Romeo Automáticamente fuera O concibes tú Un Alfa Romeo Andretti Te pregunto Es que a ver Tengamos en cuenta una cosa Andretti va a comprar Sauber Claro Eso no quiere decir Que Sauber Vaya a dejar de ser Sauber No, claro, claro Puedes poseer la estructura ¿No? Y... Claro La estructura Sauber Puede seguir siendo Sauber Michael Andretti El propietario Y incluso si se da Un cambio de nombre Por algún motivo Algún tipo de integración Del nombre Andretti Yo no creo en absoluto Que Alfa Romeo Esté interesada en marcharse De hecho yo creo incluso Que hasta les resultaría interesante Partamos de la base De que Mario Andretti Aparte de haber nacido En lo que entonces era Italia Que no es una región Que luego pasó a ser Croacia Pero él era italiano Hasta que se mudó A Estados Unidos A los 15 años Está considerado Como un pseudohéroe nacional Allí Piloto para Ferrari En algunos de los últimos años De su carrera Piloto para Bueno, tuvo relaciones Con Alfa Romeo Y demás Cuando estuve en Fórmula 1 Alfa Romeo los 80 Entonces Digamos que es un hombre Con el que Tiene un cierto valor Emocional Vincularse Entonces yo creo que Incluso se produce la compra Que parece bastante factible No creo que sea tan Tengamos en cuenta Que hace poco Renovaron el acuerdo Para seguir siendo Alfa Romeo en 2022 Otra cosa es a partir de ahí Porque esto se renueva año a año Pero creo que en 2022 Al menos seguiría siendo Alfa Romeo Claro, podemos tener a lo mejor En 2022 Un Alfa Romeo Andretti Porque si Sauber en la estructura Pero no pone el nombre Y a lo mejor ya en 2023 Un Andretti O Sauber Andretti O quien sabe Como lo Sauber Andretti Suena muy bonito O sea, a mí Me gusta bastante Sauber Andretti Suenaría muy bonito Bueno, luego aparte Habría que hablar De si cambian de motores Que también se ha rumoreado De que a lo mejor Vuelven a Mercedes Porque podía pasar Williams a Renault O sea, esto también se ha hablado Pero eso ya sería para el otro vídeo Dicho esto El interés de Andretti En Alfa Romeo En la estructura Vamos a decir Sauber Porque realmente En la estructura Sauber O sea, decimos Alfa Romeo Pero es Sauber Lo que quieren Lo que quieren comprar Es real Existe Y implicaría Algo Que tú y yo no hemos hablado Alguna vez Creo que más en Twitch En vídeo no hemos hecho Pero hemos hablado de Ese hueco Que queda en la parrilla Porque solo queda El hueco de Antonio Giovinacci Ese hueco Parecía Hace dos semanas o tres Que estaba hecho Para Juan Juzú El piloto chino de Formula 2 Que ya sabemos Que China es un mercado Muy interesante para la Fórmula 1 Que puede aportar muchos millones Todos los que le pidan Y un par más Todos lo sabemos Pero Aquí se abriría un melón Tú lo has dicho Adrián Trescientos y pico millones ¿No? Claro Si la estructura Andretti Llega A Sauber Y le ofrece todo eso Ya no es tan necesario Fichar a Juan Juzú Y evidentemente Andretti tenía un poder de decisión Sobre quién colocar Y aquí entra Y esto es lo más interesante Del vídeo Colton Hertha El nombre de Colton Hertha Piloto de IndyCar 21 años Si no me equivoco ¿No Adrián? Muy joven Sí 21 años Buenas carreras Yo reconozco que No me he visto A temporada de IndyCar Vale Me he visto 3 o 4 carreras Las 3 o 4 que me he visto Lo he hecho muy bien Tú me has dicho alguna vez Que es muy irregular Y que a veces falla tal Pero bueno Primero Antes de hablar de si nos gustaría o no ¿Es posible? Me refiero Términos de qué credibilidad Le das tú al movimiento De que pueda entrar en forma El año que viene Importante también Superlicencia ahora mismo no tiene No sé si la puede completar Con kilómetros de entrenamientos libres Cuéntame A ver Hay mucho que máscara ahí Es importante que El tema de Zu Aparentemente es porque En Sauber Alfa Romeo Solo quieren darle Un año de contrato Cuando lo que quieren Los inversores chinos Que están detrás de Zu Es que tengan un contrato Mínimo del 2 más 1 De toda la vida ¿No? Un contrato que tenga Una mina cierta estabilidad ¿Esto a qué nos lleva? A pensar dos cosas Por un lado Puede no salir La operación de Wanyuzu Esto abriría la puerta O bien A Oscar Piastri Si se da el caso O bien A la entrada De Colton Herta Otra opción Que se manejaba Es el hecho De que solo quisieran Un año a Zu Porque la idea En 2023 Fuese incluir A Colton Herta En el equipo Ahí hay Dos variantes El problema Herta no tiene Los puntos de superlicencia Solo tiene 32 De los 40 Necesarios Porque quedó No Séptimo Quinto Y tercero Séptimo Tercero Y quinto Los tres últimos años Entonces no acumula Los 40 puntos Se ha hablado La posibilidad De que haya Una especie De excepción Por parte de la FIA Que se le dieran Puntos extra Que a lo mejor Participando en libres Yo sigo pensando Que lo más razonable Es que haga Entrenamientos libres En 2022 Compaginado con IndyCar Y que en 2023 Pase a pilotar En Fórmula 1 No descartaría Que lo acelerase En todo para 2022 Si tuvieran algún tipo De waiver De permiso especial Todo esto dando por hecho Por supuesto Que Andretti termina Comprando la estructura Sauber Si no Obviamente he olvidado Vale O sea Todo dando por hecho Que esto sucede Vale O sea Tú dirías Que ahora mismo No la tendría La FIA Evidentemente La superlicencia Digamos que es moldeable Si interesa un poco Se puede facilitar El Sigue cierto Que últimamente Han sido muy estrictos Con el tema De los 40 puntos Hay que recordar Precisamente el caso De Pato Guard Precisamente en su momento Cuando fichó O de Mazepin El año pasado Ojo Estuvo temblando Haas entero Porque a lo mejor No le podían subir Han sido muy estrictos Con los métodos De superlicencia Lo que el campeonato Necesitaba para sumar puntos También por ejemplo Le pasó a Red Bull Con Dan Tictum Red Bull lee muy mal El reglamento de la superlicencia Que nunca se dice lo suficiente Pero es cierto Que ellos tienen la potestad Bajo ese reglamento De evaluar a un piloto Que tenga más de 30 puntos Y concederle La superlicencia En base a méritos Que haya obtenido En categorías Restracables Obviamente Indica Es una categoría destacable También hay puntos extra Que se darían por limpieza Que creo que Colton Herta Los cumple Habría que ver Habría que ver No Insisto que no tengo claro Yo creo que al final Si esto se presenta a la FIA Probablemente dirían que no ¿Tú crees que no? Pero No soy capaz De descartar Que dirían Un permiso especial Para competir en Fórmula 1 A ver Sabemos que La FIA La Fórmula 1 Si están interesadas un poquito En crecer en el mercado norteamericano El movimiento de Colton Herta Piloto norteamericano Sería muy atractivo Ojo Que no estoy diciendo Que hagan la excepción Por ser norteamericano Pero yo que lo podría Comprender que lo hicieran A mí Hombre A mí me gusta Que si hay una superlicencia La cumplan todos los pilotos Que quieren llegar ¿Vale? Pero también es cierto Que creo que está muy mal planteado El tema de la superlicencia Y que Estando 3 años en indicar En un top 10 Más o menos un coche competitivo Igual ya te debería valer ¿No? O sea, quiero decir La superlicencia Debería estar para evitar Que se suba Alguien que no sabe conducir Y que ha pillado monoplaza Por dinero Y ya está O sea Que en casos de pilotos Con un talento Demostrable Y que está en este caso A 8 puntitos de conseguirla Que se pudiera solucionar Completando X kilómetros en libres De aquí a final de temporada En el caso de que fuera a suceder Mi opinión ¿Vale? Pero es cierto Que a día de hoy El tema de la superlicencia No funciona así Habría que aplicarlo igual a todos ¿No? Adrián no sé si estás de acuerdo Tú conmigo aquí Probablemente sí Yo creo que al final Lo suyo es aplicar Criterios uniformes Habría que discutir El hecho de que quizá La administración de puntos A indicar No es la apropiada Es decir Que del tercero en atrás Tengan solo 20 a 10 puntos Al final bebe un poco Del hecho de que hay Muy poco crossover En los últimos 15 años Entre indicar y Fórmula 1 Entonces ese es el razonamiento Que de eso justo Potencian las fórmulas Unión Europea Porque son las que Suministran El 95% de los pilotos A la Fórmula 1 Por elección de los equipos De eso justo quería hablar Ahora Adrián Porque vale Ya tenemos la parte El interés de Andretti Puede pasar Es posible Colton Herta Es posible O sea bueno A lo mejor tendríamos que esperar Un año más Y que fuera 2023 Pero a priori Incluso se podía hacer La excepción para 2022 La FIA Es posible Es una cosa que estudiarían Ahora Y esto es importante Bueno no Eso lo voy a dejar para el final Lo de si a ti te gustaría Primero ¿Crees que a Colton Herta Le interesaría Ir a Fórmula 1? Vamos a dar por hecho Que la FIA Le hace la excepción Tal Colton Herta ahora mismo Tiene un coche competitivo En indicar Un coche Por el que Este año Según tú me has contado Ha sido más por irregularidad suya Que por otras cosas Podría haber luchado Por el campeonato ¿Le sale rentable irse a la Fórmula 1 A sumar 4 puntos En toda temporada Y que le decimos esto? O sea quiero decir ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo ves esto? Quiero escucharte En condiciones normales no Y aunque Herta en su momento Estuvo en Europa Y tenía como objetivo La Fórmula 1 Muy pronto en su carrera Cambió de rumbo Y puso como objetivo Indicar Al fin y al cabo Ten cuenta que su padre Es un piloto muy destacado De aquel campeonato Lo fue al menos Fue destacado digamos Entonces Tiene un muy buen asiento Está en un muy buen equipo Y tiene mucho tiempo por delante Para hacer un montón de cosas Él mismo ha dicho Lo dijo a principios de año Cuando se le preguntó Cuando salió por primera vez el rumor Cuando Mario Andretti dijo Dijo Herta es un piloto Que solo sale cada 35 años Mario o Michael? Mario Andretti O sea ya no Michael Mario Andretti Fue el que lo dijo esto Vale Pero solo para aclarar Lo del principio del video Michael Andretti es el dueño Pero Mario Andretti es como El Nicky Lauda De la estructura Andretti Cuando está en Mercedes Nicky Lauda Exacto Vale ya está Ya me queda claro Ok Vale perdona sigue Aunque Michael no fue malo Pero obviamente Mario Es un tótem del automovilismo americano Entonces Incluso mejor me lo pones Pues Él decía Ostras Pues a mí me gustaría ir a la Fórmula 1 Pero con el equipo apropiado Y teniendo opciones de hacer cosas De lo contrario ¿Por qué iba a hacerlo? Pues estoy aquí ganando Y O aspirando a ganar Y teniendo por delante Todavía Muchos objetivos por delante Todavía no ha ganado la IndyCar Todavía no ha ganado la Indy 500 Eso sigue siendo cierto A día de hoy Y claro Realmente para irte a quedar penúltimo En Fórmula 1 Con el penúltimo equipo En Fórmula 1 Que a lo mejor llega a ser Con los reglamentos El sexto mejor equipo Es que la estructura es a Uber No te da ninguna garantía De coche competitivo De verdad O sea no es al fin Ahora bien Que puedes dudar Ahora bien Eso me recuerdo Una frase que dijo Palou Hace poco Cuando le preguntaron Por la Fórmula 1 Él es uno de esos muchos pilotos Que existen en IndyCar Que tampoco le llama mucho Ir a Fórmula 1 Él lo dice Yo estoy aquí muy bien Y aunque me llamasen Y él decía Bueno si ganas Y tuviese un equipo Me lo planteaba Fíjate el concepto Entonces ¿Qué pasa? Aquí se da ese caso Si Andretti tiene un equipo En Fórmula 1 Las circunstancias cambian Vale que no es un equipo Muy competitivo Pero hay un link directo Es una estructura En la que tú ya estás Y harían una apuesta importante Habría unos lazos de marketing Habría unas sinergias De conocer ya Cómo funciona el equipo por dentro Tendrías una transición Más suave a nivel político No sería como En su momento Mike Y tendrías el colchón Y tendrías el colchón Y tendrías el colchón A lo mejor De que incluso Podrías volver a indicar En el caso De que no hayas terminado O sea Que no te sales De la estructura Tienes como el colchoncito No te pasaría Como le pasó a Cristiano Damata O a Sebastián Burdeo O a Alex Zanardi Que por irse a Fórmula 1 Y al volver Un poco después Con el rabo entre las piernas A los pobres Por diferentes motivos Sus equipos Ya no tenían asientos Para ellos En este caso Es otra circunstancia Otras roglas de campeonato Otro momento Andretti probablemente Tendría un coche para él Pero vamos En cero coma Entonces Digamos que son cosas Que pueden llevar a animar A decir Ostras Soy joven Tengo 21 años Llevo 2 años Siendo el mejor clasificador De la parrilla En circuito He tenido una temporada Muy buena Cuando el coche Me ha funcionado De morder el cuello Podría haber ganado el título Si no hubiese tenido Problemas mecánicos aquí Y un par de errores allá Es joven todavía Muy joven realmente Casi más joven Que ningún otro prospecto Que ha llegado De indicar a Fórmula 1 Realmente Es el perfil perfecto No tiene ninguno De los elementos Que le harían desaconsejable El único problema es Si compensa El estar en un equipo americano El hecho de que ese equipo Al menos durante el primer año O los próximos años No va a ser muy competitivo Salvo que pasa algo muy loco Con el nuevo coche Pero bueno Que la locura tal Tiene un límite O sea Es muy complicado Que eso pueda llegar a pasar Vale Adrián Dicho esto Vamos a ir llegando A la parte final ¿Tú a quién preferirías? En Alfa Romeo Andretti Del año que viene ¿Vale? En el hipotético caso Repito de que esto suceda ¿Wan Yuzu O Colton Herta? Si hablamos de preferir Gereta Si hablamos de preferir No Si si Hablo de preferir Yo creo Que hay más posibilidades de Zu A día de hoy Salvo que esto suceda Pero Es un gran candidato Y a ver Evidentemente Sauber Incluso si lo compra Andretti El equipo Las posibilidades De tener contactos Con China De patrocinadores Chinos Tampoco le viene mal Es muy jugosa Tampoco le viene mal Aunque no haya carrera El año que viene en China Da igual Es muy jugoso eso Y es algo que China va a estar en la Fórmula 1 A partir de 2023 otra vez Y va a ser un mercado Importantísimo Cuando todo se abra Entonces Y es un piloto Que medio cumbre A nivel de competición Entonces Me parece lógico Dar una oportunidad No es malo Dicho lo cual Y sin ser malo Como es tu A mi me intriga más Ver como la viajerta En Fórmula 1 A mi me intriga Sobre todo Adrián No se si compartirás Conmigo la opinión Por el hecho de Que entren a Fórmula 1 Pilotos de fuera De la escalera de Fórmula 1 Ver distintos estilos De conducción Ver otra cultura Del automovilismo Directamente Que llega a la Fórmula 1 Y de cierta manera Lo puede enriquecer Porque la Fórmula 1 En estos últimos años Se ha querido encasillar mucho En la escalera F3, F2, F1 Como que sea el único camino Y yo quiero ver un poquito Que venga alguien de fuera Que rompa un poquito la norma ¿Qué exenciones? O sea ¿Qué cosas? O sea ¿Qué? Joder No me sale la palabra Excepciones Excepciones, gracias Hemos visto en los últimos años De la escalera F3, F2, F1 Verstappen Estoy pensando Al mismo Que vino de la F3.5 Y tampoco Bueno Sí Es troll igual Pensamos André Lóterer Que hizo una carrera Era un piloto de Superfórmula Y Brendan Harley Que venía del mundial de resistencia Fuera de eso No hemos tenido casi Excepciones Bueno Habría que remontarse casi a Montoya Exacto A los pilotos que venían de indicar En aquella época En las épocas en las que el campeonato Era una fortaleza similar A la actual E incluso en algunos casos peor Entonces Creo que sería una buena mara de medir Porque insisto El último con el que se probó esto Fue Sebastián Burde Hace ya más de 12 años En unas circunstancias muy diferentes Y él venía de un campeonato Muy diferente En nivel a la actual Por lo que Creo que sería Una buena forma Además con un piloto Que aún no está Insisto Que todavía no A diferencia de Villeneuve A diferencia de Montoya A diferencia de Zanardi Y de todos los ejemplos O Burde Herta vendría sin haber ganado títulos Sin haber ganado Indy 500 Así que sería Digamos Al traer una auténtica promesa Digamos Al menos a nivel mundial Para evaluarlo Sin que venga con la vitola de campeón Y sin esa presión De tener que demostrar Exacto Sí que no va a venir Eh que viene el mejor de la Indy Car A ver a qué nivel está en la Fórmula 1 No, no, no Viene una gran promesa de la Indy Car Un talento de la Indy Car Pero no es Bueno el mejor Quiero decir Eso es muy debatible Pero por lo menos no ha ganado Todavía En velocidad En velocidad Probablemente pueda llegar a ser considerado el mejor En depende de qué circunstancias Estaría ahí Top 3 quizás Pero eso Aún tiene mucho que demostrar Y puede que quiera demostrarlo primero en Fórmula 1 Pues así quedaría la historia Rumor De base Andretti Está interesado En comprar la estructura Sauber Si lo hace Podría ser a partir de año que viene A partir de 2023 Y ese movimiento Provocaría que Colton Herta Fuera el compañero De Valtteri Bottas Que ya se Que a veces se me olvida Que está Valtteri Bottas Ya firmado Para 2022 En Alfa Romeo Sería una parejita interesante Colton Herta Y Valtteri Bottas Dicho esto Ni lo hemos mencionado Podría ser peligroso Para el amigo Colton Tener como compañero a Bottas Lo tengo comentado Pero es un duro compañero Sí Sí Desde luego A ver También te digo El que más tiene que perder es Bottas O sea En ese duelo El que más tiene que perder Bottas Porque si no ganara Uf Vale Pero bueno Eso ya sería para otro debate Y si ganara sería lo lógico Así que eso Claro Es que es eso Bottas va a ir con la clara de Hombre tienes que ganar Porque vienes de Mercedes Estar Eres Valtteri Bottas Joder Y el otro viene de indicar Otra estructura totalmente diferente Como legal O sea Es como todo el ar de perder Digamos que lo tiene complicado Pero bueno Iba a comentar Que 20 minutos de vídeo Vamos a ir cerrando Ni hemos comentado el nombre De Antonio Giovinazzi Porque Adrián No sé tú Yo no le doy casi ninguna opción Al pobre Las tiene O sea Tener las tiene Pero Muy muy complicado Yo creo que está fuera Y es una lástima yo creo Porque probablemente se habría merecido Una temporada más Con otro compañero diferente A Kimi Raikkonen Con Bottas precisamente Para poder obtener Una medida real Del rendimiento actual De Giovinazzi En la parrilla de Fórmula 1 Sí lo cierto es que este Kimi Raikkonen Tampoco ha sido el hueso más duro De error de la historia Y no ha sido una Pero bueno Ya venía Ha tenido sus actuaciones Raikkonen Evidentemente Porque aún tiene ese talento De campeón del mundo Pero ya venía de clive en Ferrari Y tampoco ha Ha hecho una locura Sin Alfa Romeo Ya este último año Giovinazzi se podría decir Que está a la paro por encima Es que te iba a decir Precisamente que este es el año En el que más argumentos Ha dado Giovinazzi Para ser renovado El Alfa Romeo Pero claro Venimos de dos años Que Digamos que fue más sorpresa Que alegría El hecho de que Giovinazzi Renovara Pero bueno Ya hablaremos en otro vídeo De esto si sucede Adrián Muchas gracias por pasarte Por explicarnos un poquito Quien es Colton Herta Por explicarnos un poquito Que Michael Andretti Mario Andretti Y no son la misma persona Sobre todo No hostia Como siempre le veía De embajador Y hablando Que me estaba convencido De que era Mario El propietario No el hijo Claro Me ha pillado un poco Así y tal Pero bueno También le digo Imagino que la fortuna De Michael Andretti Un poquito de mérito Tendrá por parte de Mario Aunque él se ha labrado Todo lo suyo Comprar el equipo Y tal Y todas las historias Que tienen de patrocinios Y demás Es todo propiedad Y mente de Michael Bueno bueno Eso está bien Pues nada Adrián Que muchas gracias por pasarte Que ya hablaremos Al final se confirma Este fichaje Por supuesto Otra vez Y que bueno Ahora por cierto Hace un poquito de spam Me parece que estás en Twitch Ahora bastante activo Adrián Ahora estoy en Twitch Adri Fernández motor Llevo haciendo streams Desde hace unas semanitas Y haremos streams Esta semana Y en próximas semanas Desde que veis este vídeo Así que si os animáis Ahí estaremos Perfecto Pues ya lo dejaré en descripción Vale el este Y nada más Que gracias a todos Por pasaros por aquí Espero que os haya quedado Un poquito Pues más claro Este rumor De dónde viene La viabilidad que tiene Con una persona Que sabe tanto indicar Como el bueno de Adrián Nos vemos en otros vídeos Gente Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego